Y eso quiere decir lentes y teléfono celular. Quien no use lentes, se brinca ese paso, pero quien sí, nos los ponemos y estamos listos para hoy desde el sistema Android, me acuerdo. Exacto, Pati. Pero, ¿qué vamos a ver en el sistema Android? Hoy vamos a configurar nuestra ficha médica en un teléfono Android, Pati. Muy bien. Entonces, ya sabemos, y como lo dijimos hace ocho días, los teléfonos nos ayudan a realizar múltiples tareas que ya hemos conocido, poco a poquito. Ver películas, mandar mensajes, hacer llamadas, videollamadas, correos. Prácticamente es como tener una computadora en la palma de la mano. Exactamente. Y también nos ayuda a resolver problemas cuando nos encontramos en una situación de emergencia. Entonces, eso es muy importante. Por eso, hoy vamos a configurar nuestra ficha médica y vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Perfecto. Recordemos, Pati. En Android. En Android, exacto. Y recordemos que todos los teléfonos Android son diferentes. El menú depende del fabricante. Entonces, vamos a ir viendo y buscando las opciones que más se parezcan, porque no siempre son iguales. Pero vamos a ir explorándolo poco a poquito, Pati. Muy bien. Entonces, fíjate muy bien. Para configurarla, vamos a ir a los ajustes de nuestro dispositivo Android. Vamos a tocar en el símbolo de engrane. Y voy a deslizar la pantalla y voy a buscar una opción que diga seguridad y emergencia. O que diga información de emergencia. O información para emergencia. Si no lo encontramos aquí, no pasa nada. Vamos a utilizar la barra superior en donde dice buscar configuración. Voy a pulsar y voy a buscar ahí información de emergencia o información para emergencia. En este ejemplo, como sí está visible esta opción, voy a seleccionar aquí. Aquí aparece como seguridad y emergencia. A continuación, Pati, vamos a entrar en información médica. Ahora sí. Lo primero que aparece aquí es el nombre. Ya sabemos que podemos ingresarnos el nombre, el grupo sanguíneo. Podemos informar si tenemos alguna situación médica importante. Alergias. Alergias. El tipo de medicamentos que tomas. Exacto. Porque en una emergencia podrían estar contraindicados o hay que buscar algo que se adapte a lo que tú tomas. Así es. Siempre hay que tener eso presente. Exacto. Entonces, es importante saber qué tipo de información vamos a ingresar. Lo primero es el nombre. Entonces, voy a pulsar en ese campo y voy a escribir mi nombre. Una vez que concluya, toco en aceptar. Y vamos a pasar al siguiente campo. Nuestro grupo sanguíneo. Y dentro de la ventana emergente voy a elegir la opción que sea mi tipo de sangre. Entonces, aquí está. Luego continuamos con alergias. ¿Qué tipo de alergias tengo? Si es a un medicamento, algún alimento, es importante que lo pongamos para saber qué es lo que nos pueden suministrar en alguna ocasión de emergencia. Entonces, por ejemplo, aquí lo escribo y voy a pulsar en aceptar. Ahora, medicación. Si estoy tomando algún medicamento en este momento o llevo o ya es permanente, vamos a escribirlo, por ejemplo, aquí. Y lo mismo, tocamos en aceptar. Ya observamos que se va llenando nuestra ficha médica. Hay otras opciones como la dirección de nuestra casa. Esto es opcional. Recordemos que es muy importante. Vamos a proporcionar la información que nosotros necesitemos. La que yo quiera que se conozca. Exactamente, la que yo quiera. No es necesario que llenemos todos los campos, pero sí es importante que pongamos la información más relevante. Ok. Entonces, la dirección, por ejemplo, yo puedo ponerla o no la puedo poner. Voy a pulsar en más. Y aquí, por ejemplo, me dicen notas médicas. Por ejemplo, si yo tengo epilepsia, si yo tengo, soy hipertenso. Si traigo marcapasos. Marcapasos. Exacto. Aquí es donde lo voy a poner. Yo voy a poner alguna nota médica o alguna indicación de mi médico para que sepan. O, por ejemplo, en el caso de las alergias, ¿qué medicamento me pueden suministrar? O alimentos. Exactamente, o alimentos. O alimentos. ¿Qué es lo que tomo normalmente para poder controlarlo y que no pase a mayores? Entonces, es importante ingresar todas estas indicaciones. Una vez que lo haga, tocamos en aceptar. Hay otra sección que dice donante de órganos. Como ya dijimos, es opcional. Nosotros podemos experimentarlo o dejarlo así. O no. Exacto. Y hay otras opciones, dependiendo del dispositivo, hay otras opciones que están visibles en este mismo menú. En este ejemplo no lo tenemos, por lo que voy a tocar en la opción cambiar configuración. Y aquí voy a observar que la opción mostrar con dispositivo bloqueado esté activa. Aquí el switch, por ejemplo, lo voy a apagar y lo voy a volver a encender. Esto es importante que esté activo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos hace ocho días, esta información está visible desde la pantalla bloqueada. Entonces, la persona que nos auxilia en ese momento va a ingresar a nuestra información únicamente a nuestra ficha médica sin tener acceso a contactos, a conversaciones, a ninguna otra función. A nada, nada más a la ficha médica. Solo a la ficha médica. Esto es muy bueno. Entonces, es importante que esta opción esté activa. Ahora, Pati, voy a pulsar sobre la flecha superior izquierda y voy a regresar a la pantalla que dice seguridad y emergencia. Vamos a agregar contactos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo mal, a lo mejor la persona que me apoye le puede avisar a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi doctor, a quien necesite. Entonces, voy a seleccionar aquí la opción contactos de emergencia. Esta opción, como ya mencioné, está fuera del menú de la ficha médica. Hay otros teléfonos, otras marcas que están dentro de la misma ficha. Entonces, hay que estar observando y leyendo con atención cada campo y cada opción que aparece. Elijo aquí. Voy a borrar el que tengo aquí, por ejemplo. Entonces, aparece así en blanco y dice agregar contacto y hay un símbolo más. Voy a elegir esa opción y me abre la lista de amigos, mi lista de contactos. Entonces, yo voy a elegir a uno de ellos o a dos o a tres o a cinco o a los que yo considere necesarios para que se pongan en contacto con ellos. Una vez que ya lo agregué, estamos listos. Voy a pulsar sobre la flecha superior izquierda. Ahora sí. Y listo. ¿Cómo podemos tener acceso a esta ficha médica, Pati? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a ver si se ve en pantalla. Vamos a ver. Cierras la... Cierra, apaga... Bueno, cierras... Exacto. Apago el teléfono o lo bloqueo. Se pone la pantalla negra. Voy a encenderlo nuevamente. Y voy a deslizar la pantalla sin desbloquearlo. Ajá. Donde está el menú para ingresar el código de desbloqueo. Sí. Abajo hay un botón que dice emergencia. Entonces, voy a pulsar en ese botón, Pati. Exacto. Ficha médica. Ficha médica. No se diga más. Exacto. No se diga más. Y aquí dice ver información de emergencia, Pati, por ejemplo. Está mi nombre, información de emergencia y yo voy a pulsar en esa opción. Y entonces, de esta forma, la persona que me auxilie va a tener acceso a todos los datos que acabo de proporcionar. Incluso aquí estando, por ejemplo, el contacto de emergencia que añadimos ahorita. Sí. Pueden hacer una llamada simplemente pulsando en el nombre. Vamos a poder llamar sin desbloquear el teléfono a mi familiar, amigo o médico, como lo mencionamos, Pati. Eso es. Oye, Alan, además de haber introducido los datos que a mí me interesa que se sepan de mi estado de salud para un momento de emergencia. En el caso del sistema Android, te proporciona además otras cosas. En iPhone te dan hora de sueño, pasos caminados al día. ¿Te proporcionan otra información para buscarla o nada más la ficha es escueta, directa, ficha? En el teléfono Android es directa la ficha médica. Sin embargo, tenemos otras opciones de emergencia como el botón SOS. Podemos hacer múltiples funciones, pero ya están como en otros apartados. Que no nos toca ahorita. Ahorita la ficha médica va a aparecer con los datos que yo vacía. Y en los ajustes del teléfono. Exactamente, a diferencia del iPhone que está dentro de la aplicación salud, por ejemplo. Exacto, pero de todas formas compartimos siempre cosas semejantes. Exacto. Entonces, bueno, es bueno saberlo. Gracias, Alan, querido. Con mucho gusto. Por la enseñanza del día de hoy.